Las palabras. Y como hoy estamos en una situación muy similar a esa, estamos en la, literalmente estamos en la hoy. Hace poco leía yo de un hombre que participó en la Convención Universal de los Derechos Humanos de 1948, fue un filósofo católico llamado Jacques Maritain, y este hombre decía que cuando se reunieron todos a redactar esa carta de los Derechos Humanos luego de la Segunda Guerra Mundial, él se da cuenta que sufrían todos los que estaban en ese lugar de algo llamado babelismo. Entonces él decía que sufrían de babelismo porque no eran capaces de ponerse de acuerdo sobre el significado de esas palabras. Entonces como todos ellos tenían, por así decirlo, una definición distinta de las palabras, de cada palabra que se usaba, entonces dignidad, significado distinto para todos, que es libertad, paz, significado distinto, justicia. Y entonces, dice él, no pudiendo ponernos de acuerdo entre nosotros, terminamos fue simplemente ajustando una serie de palabras a las que todos les teníamos significados distintas, pero en las que nos pusimos de acuerdo en qué poner, en qué escribir, en un texto y dejarlo así. Pues yo creo que fruto de eso se ve hoy, estamos en tiempos en los que es imposible, quizá, o a veces pareciera imposible, irreconciliable la diferencia de significado en las palabras. Hay bandos, por así decirlo, especialmente en el terreno de las ideas, el terreno ideológico y político. Nada más en estos momentos se está celebrando la Asamblea General de la OEA, la Organización de Estados Americanos, en Asunción, Paraguay. Y uno se da cuenta de esto repetidamente cada vez que se hacen estas asambleas, que son una vez al año, que nunca logran ponerse de acuerdo. Entonces terminan siempre rebuscando, por así decirlo, una serie de palabras que al final del día definen nada o significan nada. Y entonces son textos vacíos, pero el problema es que a veces hay algunos que sí introducen una serie de palabras que le sirven a ciertos propósitos y empiezan a crear lo que llaman leyes blandas y empiezan a introducir sus propias ideologías y con sus propias estrategias en muchos de estos países. A este fenómeno, en este fenómeno nos encontramos hoy. Estamos en un mundo en el que no logramos ponernos de acuerdo sobre las palabras. Y el punto más importante, que es el que suscita la conversación hoy con esta masterclass, por así decirlo, con nuestro querido padre Fray Nelson Medina, tiene que ver precisamente con ese poder, ese valor que tienen las palabras. El primer punto que quiero conversar con usted, querido padre, es el por qué las palabras importan. O sea, ¿para qué importan las palabras? ¿Qué sentido tienen? Nuestros abuelos decían que las palabras tienen poder y quizás es una frase que hemos heredado y que hemos escuchado muchísimo, como una especie ya de adagio que escuchamos. Las palabras tienen poder. Tenga cuidado con lo que dicen. Tenga cuidado con lo que usted dice. De pronto, si usted se refiere a una persona de una forma o si usted dice yo nunca haré tal cosa, yo siempre seré tal cosa. Esas palabras como que tienen cierto poder y nos han enseñado que tengamos una serie de trato delicado, sagrado, por así decirlo, con las palabras. Eso significa que las palabras tienen una importancia. Decía Josef Piper, un filósofo muy importante alemán, que las palabras deben cumplir ciertamente dos propósitos. Uno es el de describir realidades y el otro es el de comunicarlas. Y que en ese sentido, cuando no describen realidades, entonces es imposible comunicarlas. Y terminamos en esta babel que estábamos describiendo. O sea, estamos en una situación en la que debemos encontrar y descubrir el valor de las palabras. Y yo personalmente, padre, como para introducir esta conversación, creo que hay que descubrirlo desde el sentido filosófico y especialmente desde el sentido teológico que tienen estas palabras. Porque una es la utilidad, que es esta, que deben describirlas. Y es también un poco darse cuenta que al final del día es lo que nos diferencia de los animales. Los animales producen ruido. Los seres humanos con el sonido hacemos palabras. Y eso nos permite ponernos de acuerdo, agruparnos, organizarnos, argumentar, convencernos políticamente, asociarnos y demás. Entonces, a esa realidad con la que convivimos todos los días, que pareciera inofensiva y tranquila, tenemos que encontrar el sentido correcto de ellas. Yo creo que un sentido quizá poderoso se encuentra especialmente en el cristianismo. Bueno, el primer versículo, digamos, las primeras palabras del evangelista Juan, y en esto de alguna forma él es un platónico, digamos, hereda mucho esta parte. Y los griegos nos dieron, digamos, el lenguaje bíblico. El evangelista Juan arranca diciendo, inicia su evangelio diciendo, en el principio estaba el verbo, estaba el logos, en el principio estaba la palabra. Y eso nos da una indicación muy poderosa que tiene que ver con que las palabras no son un invento humano. O sea, hay una razón teológica para darle un trato sagrado a las palabras y es que las palabras las heredamos. O sea, la palabra es una herencia divina. Pensemos en que además es que la palabra se hizo carne. Le llamamos palabra, le llamamos logos al mismo Jesucristo. El tercer versículo del Génesis, capítulo 1, versículo 3, dice, Y Dios dijo, quizá cuando uno hace una lectura de pronto de una hermenéutica mucho más profunda, uno se da cuenta que ahí ya se está mencionando a Jesucristo. Ahí está el verbo, ahí está el Hijo de Dios. Cuando se dice Dios dijo, ahí está Cristo, que es esa palabra de Dios, ese verbo por el cual se crean las cosas. Dios va asignando palabra, o sea, le va dando un orden, una esencia a todas las cosas. Va asignando todo en la creación y en ese sentido también, ahí también hay que decirlo. Entonces, las palabras tienen una fuerza no solamente para describir algo, como lo decíamos, sino una fuerza para causar realidades. Y esto es importante. Si yo, por ejemplo, le digo a alguien te amo, eso tiene unas implicaciones. Esa palabra es operante, tiene un efecto y no solamente un significado. O te odio, eso tiene un efecto también. Pero teológicamente, cuando un sacerdote, por ejemplo, dice yo te bautizo, o cuando dice yo te absuelvo, o cuando dice este es el cuerpo de Cristo, esas palabras no tienen solamente un significado, tienen también un efecto, son operantes. Causan una nueva realidad. Causan en el bebé, en el catecúmeno, un nuevo Hijo de Dios, miembro de la iglesia. Causan en el penitente una absolución de sus pecados. Causan en eso que parecía pan y vino, pues la transubstanciación. O sea, el cuerpo mismo de Cristo, para quienes somos católicos. Es decir, tienen un poder incluso sagrado que entonces nos deben hacer decir, Padre, qué delicado el trato que merecen ellas entonces. Es porque si se cambia una palabra, míralo, mire cómo nos pueden incluso privar de realidad. Y lo último que digo, para ahora sí pasarle el balón a usted, mi querido padre, es esto es toda la parte bonita, hermosa, digamos, del sentido de las palabras y el poder que tienen ellas. Hay una parte de pronto también del peligro de esa importancia de las palabras y tiene que ver con que las palabras son la casa, decía Heidegger, la casa del ser. O sea, es como Dios le asigna una palabra a cada cosa. Entonces, cada cosa tiene su descripción. Una persona sin casa tiende a morir. Una cosa sin palabra que la describa tiende a morirse también. Entonces, uno piensa en 1984, un libro distópico, un libro en una sociedad que es profundamente injusta, totalitaria, opresora. Y uno se da cuenta que la mayor arma del Estado totalitario es un diccionario. Precisamente tiene que ver con las palabras. Y la enseñanza de ese libro, de George Orwell en este caso, es que, y lo decíamos como propagando un poco de esta masterclass, que si recortas las palabras, vas a recortar la mente de la gente. Porque el crimen mental, o sea, aquello que no quiere el Estado, que tú pienses, no va a ser posible, ya no va a haber crimen mental, porque ya no habrán palabras con qué describirlo, con qué decirlo. Entonces, si no existe la palabra libertad, me quitan el concepto de libertad. El concepto se queda sin casa y se muere. Pero lo tremendo es cosas tan sagradas como la transubstanciación, la absolución. Si nos quitan o nos llegasen a dañar las palabras, qué delicado porque nos pueden quitar la misma realidad. No pronunciadas esas palabras, eliminadas, recortadas esas palabras, que hay quienes pueden tener esa estrategia. Si esas palabras dejan de existir, entonces esas cosas o esos conceptos, muchas de esas realidades, las empezamos a perder. Eso son las palabras. Así de importantes son las palabras. Yo voy a dar un poco el balón a usted, mi querido padre, para preguntarle a usted como sacerdote, como teólogo, qué tan importantes son las palabras para usted y especialmente si nos puede, junto con esto, ir introduciendo en este concepto que es muy importante, que sé que usted ha enseñado muchísimo, también la semántica, para luego pasar un poco también y adelante para que lo desarrolle el concepto de la guerra semántica y empezar a advertir los peligros de cuando esa semántica falla o se trastorna. Así que padre, bienvenido. Gracias por acompañarnos y adelante. Gracias, Julián. Gracias por tus palabras. Nunca mejor dicho. Gracias por tus palabras. Yo creo que hay diversas aproximaciones que nos muestran en dónde está la importancia de las palabras. Empecemos por una. Las palabras nos ayudan a construir una memoria y por consiguiente a construir nuestro propio ser. Hace unos años me comentaba un psicólogo amigo mío algo bien interesante. Y es que cuando nosotros nos vamos a la historia personal, cuando una persona intenta recuperar su historia, siempre llega como a un límite. Ese límite suele estar cinco años, cuatro años, a veces tres años. A veces hay algunas imágenes difusas que pueden recordarse de esas edades tan tempranas. Pero la pregunta es por qué nosotros tenemos ese límite en la recordación sabiendo que el cerebro pues ciertamente está evolucionando, está trabajando, está en pleno florecimiento durante todo ese tiempo. Y la razón principal es que el cerebro no tiene cómo codificar las experiencias, porque el cerebro codifica las experiencias principalmente a través de palabras. Las palabras hacen que una experiencia múltiple se pueda articular. Sin el uso de la palabra, lo que nos queda es como un collage, lo que nos queda es como una mezcla que hace muy difícil la memoria. Y la memoria es muy importante, la memoria de la propia historia es muy importante, porque la memoria es la que nos permite decir quiénes somos. Si yo le pregunto a una persona, ¿usted quién es? Realmente la persona lo que me va a responder es quién ha sido. Es decir, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha sido su historia? Vengo de esta familia, vengo de esta región, tuve este trabajo, me enamoré de tal persona. Esa es, eso es mi propio ser. Entonces eso nos muestra importancia de las palabras. Segundo, una segunda aproximación. Observemos que, como enseña Santo Tomás de Aquino, la principal operación de la inteligencia es traer el mundo hacia nosotros. Es decir, a través de la inteligencia, nosotros nos apropiamos del mundo. A medida que vamos comprendiendo lo que está sucediendo, lo hacemos nuestro. Y solo porque llegamos a hacer lo nuestro, tenemos también la capacidad, tenemos también la capacidad de transformarlo. Así, por ejemplo, que es el ejemplo que más me gusta, observemos lo que sucede con el fuego. El fuego es desagradable, por supuesto. El fuego me quema, me causa repulsión. El fuego es desagradable. Y es desagradable para mí como es desagradable para un tigre, como es desagradable para un perro o para cualquier otro animal. Es desagradable. Pero si yo llego a comprender algo sobre el fuego, entonces puedo dominar al fuego. Por ejemplo, si yo veo que el fuego me molesta a mí y me asusta, pero veo que el fuego también asusta al tigre, entonces puedo tomar esa realidad que se llama fuego y utilizarla, por ejemplo, con una antorcha para apartar a un tigre. Entonces estoy tomando una realidad, la estoy elevando a la categoría de un concepto. Un concepto es lo que llamamos una palabra mental y luego puedo aplicar ese concepto para producir una nueva realidad. Eso es lo que sucede cuando nosotros razonamos. De tal manera que nosotros nos apropiamos del mundo a través de la palabra. Por eso, cuanto más rico es el vocabulario y cuanto más rico es el, digamos, es la estructura, más rica es la estructura conceptual de una persona, mayor capacidad tiene de impactar su realidad porque la entiende más, sabe qué es lo que está sucediendo. Por eso es muy difícil, muy difícil imponerse sobre personas que estén ilustradas, personas que tengan conceptos claros, personas que sepan cuál es la historia de su país, personas que sepan qué es lo que está en juego en una ley. Todo esto tiene que ver con las palabras. En cambio, una persona que está atontada, que está disminuida en su capacidad de la palabra, es una persona que va a ser mucho más fácil de dominar porque tiene menos capacidad de interactuar con su mundo. Y el último ejemplo para tal vez cerrar esta parte inicial de la importancia de las palabras es que las palabras van unidas siempre a experiencias. Bueno, eso es un poco una exageración. Es verdad que se puede llegar a unos niveles de abstracción tan altos, por ejemplo, en la lógica, en la filosofía, en la matemática, que no hay una experiencia, no hay un referente inmediato al que uno pueda apelar. Si uno se va a conceptos bien elevados, por ejemplo, en matemáticas, uno se da cuenta que es muy difícil encontrar un referente inmediato. Viene a mi mente, por ejemplo, lo que es el concepto de un tensor. Un tensor es una realidad matemática que resulta casi imposible de explicar a una persona que no haga todo un recorrido dentro de las matemáticas. Entonces, en ese sentido, hay un límite en esto que he dicho antes de cómo las palabras van unidas a experiencias. Pero la gran mayoría de nuestras palabras sí lo están. Tú mencionabas, Julián, el caso de una manifestación de afecto, una manifestación de amor. Si esa manifestación de amor está unida a una palabra que me llama a mí, que me denota a mí, eso produce un lazo importantísimo, un lazo potentísimo dentro de mí. Por ejemplo, el papá que le dice al hijo, quizás por su nombre, yo lo diría aquí con mi nombre, Nelson, te quiero mucho, o bueno, Angélica, el nombre que sea de cada persona, te quiero. Eres importante para mí. Esas palabras no son solo palabras, están unidas a experiencias. Experiencias muy importantes en la vida, que son, por ejemplo, experiencias de validación, experiencias de educación, de corrección, experiencias que pueden levantar a una persona en la tristeza. Imaginémonos, por ejemplo, un muchacho, un niño, pensemos en un niño, un niño que tiene siete, ocho años, él estaba muy ilusionado con su pequeño campeonato de fútbol en el colegio, pero su equipo perdió, perdió la final, el niño llega triste, llega indignado, llega en el suelo, llega destruido, y entonces le habla con cariño la mamá o un hermano o el papá, le habla con cariño y le dice, no, ten en cuenta, ten en cuenta que este es un partido, pero hay otros partidos, hay que seguir entrenando, tú lo hiciste bien, en fin, le dice palabras, palabras que reaniman, el niño queda con ese lazo, eso es lo que estoy destacando en este momento, el niño queda con ese lazo, que une un afecto a un concepto, y esa unión es importantísima, porque años después, ese niño, que ya no será niño, pasará por experiencias complejas de frustración, experiencias complejas de derrota, y en esas circunstancias, qué importante haber tenido el cimiento, ese vínculo potente, entre afecto y concepto, que hace que en medio de esa derrota, en medio de esa dificultad, diga, pero algo se podrá hacer, porque unas personas son más resilientes que otras, una de las explicaciones es, porque tienen una unión de afecto y concepto muy profundo en su ser, por el contrario, si el niño lo que ha escuchado es, ¡ah, usted sí es un desastre! ¡Ay, pero qué más se podía esperar de usted! Mejor dicho, otro error, otro error, usted, donde se para, la embarra. Esas palabras destruyen, poderosísimamente, devastadoramente, destruyen la autoestima de la persona, y realmente la dejan en una capacidad, o mejor dicho, en una incapacidad para afrontar una cantidad de cosas, en el futuro. Entonces, sí, hay que decirlo, y hay que decirlo con todas las letras, las palabras son importantísimas. Hay un poco la tendencia, hoy, la tendencia a decir, no, no necesitamos palabras, necesitamos acciones, o por ejemplo, no basta lo que tú dices, me interesa lo que tú haces. Claro, claro que sí. La sola palabra, que es la palabra desconectada del afecto, de la historia y de la acción, pues es simplemente un ruido, o es simplemente un poco de tinta en un papel. Pero, la palabra, cuando está unida a los afectos, a la historia y a la acción, tiene un poder absolutamente impresionante, para bien o para mal. Y por eso, en buena hora, estamos compartiendo este tema, y tenemos ocasión de descubrir, o de redescubrir, lo que importan, lo que importan las palabras. Qué bueno, padre, porque en buena hora, hablamos también un poco de, de lo bueno de las palabras, que es importante, ahora que usted estaba diciendo, de una persona letrada, o sea, una persona que se esfuerza por, ampliar su uso de palabras, y por, y por, digamos, hacer corresponder las palabras, a las realidades, digamos, va a ser mucho más inmune, a un fenómeno, que hoy es importante advertir, reconocer, que es ese uso para mal, que hoy estamos encontrando, en el tema de las palabras. Hoy existe algo, que se conoce como, la guerra semántica, especialmente, hay que decir, que hoy existen, diversas estrategias, que buscan, por así decirlo, producir cambios culturales, y un medio poderosísimo, precisamente, por haber descubierto ya, como lo acabamos de hacer, el poder que tienen las palabras, un medio muy poderoso, para cambiar radicalmente una cultura, es por medio de su lenguaje, por medio de sus palabras, porque las palabras recogen, todas esas, esa memoria, esa experiencia, esa acción, yo pienso, por ejemplo, ahora padre, en una frase, de Mao Zedong, que fue, una especie de, de precursor, precursor del deconstruccionismo, si uno podría llamarle así, este hombre, elimina, elimina de, de la, digamos, la filosofía oficial, de China, el confucianismo, el Tao, que de alguna forma, aunque, digamos, por lo menos, en sus orígenes, y en su, en su filosofía, desde lo natural, son, bastante, cercanamente, compatibles, a, a, a una idea, por ejemplo, de ley natural, y a, y a ideas de acercarse un poco, a la ley natural, cristiana, este hombre rompe, con todo lo anterior, este hombre tiene esta idea, de los cuatro viejos, una guerra, contra los cuatro viejos, contra las viejas costumbres, los viejos hábitos, la vieja cultura, y las viejas tradiciones, este hombre dice, tiene una frase, que es muy fuerte, él dice, nosotros conquistaremos el mundo, porque para ustedes, las palabras, son simplemente eso, que ustedes pegan, a las cosas, que pueden estar mal, o bien pegadas, dice él, pero para nosotros, las palabras son dinamitas, y nosotros somos la mecha, decía él, y existen personas, digamos, adrede, racionalmente, planeando, empiezan a introducir estrategias, para transformar las palabras, corromperlas, confundir, para generar esta especie, de Babel, que puede ser muy peligrosa, o sea, yo nada más, pongo un ejemplo, para dimensionar, lo peligroso, que puede ser esta guerra, yo pienso en un libro, que se llama, Tertilingua Imperi, que es algo así, como la lengua, del tercer Reich, es un filólogo, filólogo, precisamente por profesión, se dedica a estudiar, las raíces de las palabras, la etimología, la herencia, y el proceso, en el que una palabra, llega a ser lo que es, el filólogo, que es una profesión, muy particular, este hombre, Kemplerer, es el apellido de él, y sacó un libro, que se llama así, La lengua del tercer Reich, y hace un estudio filológico, o sea, un estudio del uso del lenguaje, en la Alemania nazi, en el tercer Reich, y lo interesante, el descubrimiento de este hombre, es, que él empieza, a hacer un proceso, de acompañamiento, del uso de las palabras, y da cuenta que, el tercer Reich, fue muy hábil, en introducir palabras nuevas, no solamente es la propaganda, que se habla de las imágenes, y como, digamos, fueron muy maestros, de toda esta propaganda, Goebbels, y todo esto que se habla, poco se habla de este proceso, y quizá, alguien con, de pronto, como ideas un poco más peligrosas, perversas, puede encontrar en esto un manual, una estrategia impresionante, o podemos encontrar también, como una especie de, de alerta para ser inmunes, porque, por ejemplo, el tercer Reich, tenía, usos de las palabras, como las siguientes, llegaban, y nunca utilizaban, la expresión, exterminio, de la población judía, o asesinatos, homicidios, etcétera, nunca se hablaba de matar, por ejemplo, esto también lo dice Hannah Arendt, en ese libro de Eichmann, en Jerusalén, cuando analiza, casi casi la psicología, de un, de un general, un soldado, de la Alemania nazi, y lo que encontraban, estas personas, es que utilizaban, palabras distintas, mucho más suavizadas, entonces, usaban palabras como, la solución final, siempre se hablaba, la solución final, la solución final, la solución final, o la evacuación, y estas palabras, eran palabras, un poco más eufemísticas, para llegar al final, a decir, a la práctica, de que era, la de, asesinar a una población entera, o sea, a una raza entera, empezar a acabar, con los miembros, de una raza, este tipo de cosas, pasan también, pasaban, y han pasado mucho, en la historia, de pronto, en términos, de, de, de satanizar al enemigo, para deshumanizarlo, por medio de las palabras, entonces, claramente, por ejemplo, el llamarle, que no es personal, por ejemplo, en la población judía, hay una sentencia, de, de, de un tribunal supremo alemán, el Reichgericht, que era un tribunal de Alemania, diciendo, los judíos no son personas, para todo lo que tenga que ver con, para todos los efectos de la ley, o bueno, uno ve el programa Actión T4 y B, que también los tratan ya, como no persona, y saltándose, además del tema de Nazi, que de pronto, es uno que le genera, un montón de alertas, y prevenciones, este uso, lo hubo en muchas otras formas, o sea, un Lenin, acostumbrado a utilizar, este tipo de estrategias también, le llamaba ratas, y le llamaba parásitos, por ejemplo, a los, a los campesinos, con los que, él tenía su especial guerra, digamos, por ser seres humanos tradicionales, cristianos y demás, entonces uno empieza a describir, que, el uso de las palabras es clave, además, porque, la mentira justificada, o la mentira impuesta, tan, pero usando palabras, que parezcan verdad, la Unión Soviética, tenía un periódico, que se llamaba Pravda, que significa verdad, y era el periódico de propaganda, de la Unión Soviética, o sea, todos ellos tenían como estas estrategias, digo yo, quizá no metimos tanto todavía, como a la actualidad, y el uso hoy, político, que hay, de las palabras, pero, si hay un, hay y existe a nivel general, no solo en lo político, en lo religioso, y en muchos más, en lo filosófico, y demás, en todos, hoy advertimos, que existe una guerra, en el tema de las palabras, es el título, que le quisimos dar un poco, a esta conferencia, importante, un poco nosotros, como desarrollar esa inmunidad, frente a esta guerra semántica, el mismo concepto, de los semánticos, es importante, aclararlo, conocerlo, que nosotros sepamos, entonces, digamos, estemos advertidos, y estemos inmunes, a este fenómeno, entonces padre, ahí si le pediría, que nos ayude con definición, y desarrollo, sobre qué es esto, de la guerra semántica, qué es eso, de la semántica, además, para nosotros, un poco, empezar a desarrollar, una inmunidad, frente a este fenómeno, La palabra semántica, viene del griego, seméion, que significa, un signo, y, cuando hablamos, de una guerra semántica, es una guerra, que se vale, fundamentalmente, de signos, y a través, de esos signos, pues, quiere llegar, a nuestro mundo emocional, quiere llegar, a nuestro mundo conceptual, quiere llegar, para cambiarlo, quiere llegar, para transformarlo, algo que creo, que es importante decir, es que, este uso, tendencioso, ideologizado, de las palabras, es algo, que se nota, con mucha fuerza hoy, pues, si uno está despierto, lo nota, pero que ha estado, realmente, a lo largo de los siglos, ha estado, a lo largo de los siglos, de hecho, cada vez, que se ha querido, justificar, un crimen, sobre todo, un crimen masivo, se cambia, el significado, de las palabras, por ejemplo, cuando hay que hablar, de la esclavitud, los siglos, dieciséis, diecisiete, dieciocho, en esta parte, del mundo, en América, fueron siglos, de muy abundante, tráfico, de esclavos, pero, para traficar, seres humanos, es muy difícil, si tú los consideras, como seres humanos, entonces, tienes que cambiar, la palabra, tienes que cambiar, el concepto, porque si tú dices, trajimos tantos, seres humanos, y vendimos, tantos seres humanos, pues, eso es espantoso, entonces, se utilizan, otras palabras, por ejemplo, se utiliza la palabra, mercancía, se utiliza la palabra, cargamento, entonces, llevamos el cargamento, desde las costas, de África Meridional, llevamos el cargamento, hasta, República Dominicana, lo que hoy es, República Dominicana, es el cargamento, no se mencionan, seres humanos, entonces, ese uso tendencioso, de las palabras, para producir resultados, o para anular reacciones, eso es exactamente, la guerra semántica, detrás de eso, hay una tremenda dosis, de inteligencia, que se nota, si uno mira las noticias, lo nota muy, muy fácilmente, por ejemplo, cuando inició, la guerra de Ucrania, pues nosotros hablamos, de guerra de Ucrania, pero todo el tiempo, la prensa rusa, habló de operación, militar especial, era importante, presentarlo, de otra manera, es una operación, militar especial, y, y, ¿por qué es especial? porque responde, a toda una, concepción, que bueno, se puede estudiar, en otro momento, este no es el contexto, toda una concepción, de qué es lo que se está haciendo, entonces, las personas, que quedan mutiladas, las personas, que son asesinadas, las industrias, destruidas, las viviendas, bajo bombas, eso no es guerra, es una operación, militar, especial, eso es guerra semántica, ¿por qué se utiliza, esa expresión? porque en ese caso, lo que se está buscando, es, suavizar, la reacción, si se dice, guerra, se produce, una, una reacción, pero si se dice, estamos haciendo, una operación militar, especial, es algo distinto, hay ejemplos, que son, como se dice, popularmente, de libro, tomemos el caso, de todo lo que tiene, que ver con la defensa, de la vida, eutanasia, es una palabra, que puede sonar, mal, algunos oídos, entonces, hablamos de, muerte digna, hablar de aborto, puede que evoque, en alguna persona, pues lo que es el aborto, entonces, no queremos, que la gente piense, en lo que de verdad, es el aborto, y para eso, ¿qué hacemos? entonces, utilizamos, eufemismos, ¿no? Interrupción del embarazo, eufemismos, además, contradictorios, porque no se interrumpe, se termina, pero es que terminar, el embarazo, suena muy feo, entonces, interrupción del embarazo, y que las mujeres, aborten, yo estoy a favor, de que las mujeres, aborten, no suena feo, yo estoy a favor, de los derechos, reproductivos, de la mujer, ya sonó bonito, eso es guerra semántica, la guerra semántica, tiene, tiene, un poder, supremamente grande, por lo que hemos explicado antes, la manera, como yo me entiendo, a mí mismo, la manera, como yo entiendo, mi país, la manera, como yo entiendo, mi futuro, cualquier cosa, que pase, por la palabra, entendimiento, pues pasa, por la realidad, de lo que estamos hablando aquí, la palabra, la palabra, entonces, como todo eso, va a pasar, por la palabra, si yo toco las palabras, toco la manera, como las personas, se miran, las personas, miran lo suyo, observemos esto, que ha sido muy típico, en algunas veces, en el cristianismo, pero también, en otras religiones, cuando se presenta, a los demás seres humanos, los que no creen, lo que yo creo, se les presenta, como los infieles, ellos son los infieles, ¿qué quiere decir, que son infieles? Pues quiere decir, que ya hay una razón, que de alguna manera, ya se han ganado, lo que les venga encima, porque ellos son los infieles, entonces, ese uso de las palabras, es delicado, porque puede suscitar, esa clase de reacciones, entonces, ellos son mis enemigos, la guerra semántica, pues, ha tenido muchas funciones, muchas, muchas funciones, ha tenido una función, por ejemplo, de dominación, en algunos casos, pero yo creo, que de todos los usos, el que más destaca hoy, es el presentar, como avance, progreso, liberación, humanización, lo que pertenece, a los intereses, de una cierta élite, que conocemos muy bien, por otros temas, ¿no? Agenda 2030, Nuevo Orden Mundial, etcétera, es presentar, como avance eso, entonces, por eso, nos van a repetir palabras, como libertad, nos van a repetir palabras, como sostenibilidad, y uno siempre, tiene que preguntarse, algo, a lo que tú apuntabas, antes Julián, ¿qué estará entendiendo, este señor, por sostenibilidad? ¿qué significa sostenibilidad, para esta persona? Porque de pronto, para esa persona, sostenibilidad, es que la humanidad, no soporta, o este planeta, no soporta, ocho mil millones de personas, y ya pasamos de esa cifra, bastante más de esa cifra, entonces, para él, un planeta sostenible, un futuro sostenible, consiste, en que se eliminen, naciones enteras, en que se eliminen, razas enteras, entonces, ahí nos estamos, anticipando un poco, a lo que va a llegar al final, que es la pregunta, ¿por qué tenemos que hacer? Y una de las respuestas es, pregúntese siempre, ¿qué entiende la persona? Y pregúntese siempre, ¿qué intereses tiene la persona? Lamentablemente, la falta de formación humanista, es el caldo de cultivo, para la guerra semántica, y con eso quiero terminar, esta intervención, ¿qué quiero decir con esto? Hay un ejercicio, intelectual, que viene de miles de años atrás, que se llama filosofía, para muchas personas, la filosofía no significa nada, es una pérdida de tiempo, los recuerdos que tienen, de lo poco que estudiaron de filosofía, por ejemplo, en el colegio es nada, eso no sirve para nada, y la verdad es que, mucho de lo que uno estudia de filosofía, pues, a veces uno dice, ¿de qué me sirvió? Pero hay algo, hay algo, que trae la filosofía, y que difícilmente lo iguala, ninguna otra actividad, académica o técnica, y es el aprender a afinar, nuestra comprensión de las palabras, afinar el oído, ante las palabras, y eso vale para los autores antiguos, y para los autores nuevos, cuando uno, por ejemplo, se enfrenta, con un, Wittgenstein, Wittgenstein, tiene una expresión, que se llama, juegos de lenguaje, probablemente, muchos de nosotros, cuando oímos, juegos de lenguaje, nosotros pensaríamos, como en un pasatiempo, una reunión de amigos, que se ponen a decir cosas, no, los juegos de lenguaje, es un concepto, supremamente elaborado, por Wittgenstein, que tiene toda una importancia, entonces, el día, en que yo logro comprender, si logro comprender bien, qué son los juegos, del lenguaje, de Wittgenstein, o qué entendía, por representación, Schopenhauer, o qué significa, el, el ant vital, el impulso vital, para Bersant, el día, que yo entiendo eso, he tenido que hacer, todo un ejercicio, de depuración mental, que hace que, que mi mente tenga, múltiples filtros, esos múltiples filtros, son la verdadera libertad, de la mente, porque esos múltiples filtros, son los que hacen, que cuando un político, me viene a decir, cualquier cosa, que es lo que le conviene, a él para sus intereses, pues yo ya lo puedo pasar, por varios filtros, así que, atención a la guerra semántica, atención a lo que eso significa, ¿cómo no recordar aquí? Perdón que me extiendo, un momento más, un momento, un periodo, particularmente, desastroso, en términos de guerra semántica, fue indudablemente, el siglo XIX, porque a raíz, de lo que habían escrito, varios de los personajes, notables, del mundo de la ilustración, se pensaba, que la libertad, de pensamiento, consistía, en no someterse, a ninguna escuela, a ninguna religión, a ninguna, a ninguna norma social, que yo no pudiera entender, que yo no pudiera aprobar, uno lo ve, por ejemplo, en el manifiesto, que lo cito, con alguna frecuencia, el manifiesto, que es la ilustración, de Immanuel Kant, él dice, ya llegamos, a la mayoría de edad, ya no necesitamos, sacerdotes, ni pastores, ni profesores, mejor dicho, lo único que se necesita, es que usted piense, con su cabeza, es decir, Kant instauró, una oposición, entre pensar, con mi cabeza, y recibir, el buen consejo, la buena indicación, la buena formación, que me da, una buena tradición, él puso, en oposición, esas dos cosas, y eso lo aprovechó, un movimiento, que tomó muchísima fuerza, que es lo que se llama, los libre pensadores, entonces, ¿qué era un libre pensador? Fíjate, que se está utilizando, la palabra libertad, ¿qué es un libre pensador? El libre pensador, es el que no cree, lo que diga el cura, el libre pensador, es el que no cree, lo que diga el profesor, el libre pensador, es el que en el fondo, solo cree en su cabeza, y observe las consecuencias, que va a traer eso, eso significa, que de ahí va a salir, una filosofía, y una tendencia política, seguramente vamos a hablar, de eso, inmediatamente, que es el liberalismo, yo sé que el liberalismo, del siglo XXI, es distinto, del siglo XX, y ese es distinto, del siglo XIX, pero el liberalismo, del siglo XIX, estaba marcado, por un anticlericalismo radical, porque es que ser liberal, significaba, yo ya me liberé, me liberé de qué, me liberé de la iglesia, me liberé de las cadenas, de la tradición, me liberé del incienso, de la sacristía, y del Papa, yo ya me liberé, yo ya pienso con mi cabeza, entonces, fíjese cómo, esa idea, que realmente atraviesa, el siglo XIX, desembocó, en una serie, de males sociales, que obviamente, valdría la pena, desarrollar en otro momento, en otro escenario, la cantidad, de males sociales, que surgen de ahí, comprendemos, y lo repito, no es lo mismo, el liberalismo, del siglo XX, o del siglo XXI, estamos de acuerdo, no es lo mismo, ser libertario, que ahora es otra palabra, que también tiene, su propia connotación, pero sí es bueno, que tengamos claro, que estamos en medio, de una guerra semántica, que los objetivos militares, número uno, en la guerra semántica, son los niños, y los jóvenes, y que solo estando, muy despiertos, podremos hasta cierto punto, inmunizarnos, frente a esa actitud, bélica, semántica. Muy bien padre, no estaba pensando, ahí también, que es también, una especie de instinto, o deseo, de dominar las cosas, en esa ruptura, del siglo XIX, hay también algo de, yo quiero ser ley, en mí mismo, o sea, el ser humano, queriendo hacerse señor, y queriendo dominar las cosas, antes de eso, había todavía, aunque no perfecta, una tradición, de adecuarse a la realidad, y entender que, yo con mi vida, me debo adecuar la verdad, a la realidad de las cosas, y con mi voluntad, debo adecuarme, a unas leyes de la naturaleza, con mi razón, a una realidad que veo, una cosa observada, en esa ruptura, más que eso, además de la ruptura, vemos como con la iglesia, por no querer tener, por no ser, no querer ser hijo, de pronto, hay también una ruptura, con toda esa tradición, y entonces, no me someto ya a la realidad, yo, la realidad ahora no es, aquello a lo que yo me adecuco, sino ahora, es lo que yo diga, quizá algo de heredero es, en el sentido Marx, en ese mismo siglo, que, él busca, no tanto comprender, la realidad, o explicar la realidad, y él es muy, muy insistente en esto, que su, su doctrina no busca eso, sino cambiarla, cambiar la realidad, basta de, preguntarnos por las cosas, vamos a cambiar las cosas, vamos a, criticarlas insistentemente, hasta cambiarlas, y, y uno ve, esa actitud, luego, desplegarse, en, en todos sus hijos, y herederos, por así decirlo, al punto, hasta la misma escuela de Frankfurt, uno piensa en Marcuse, tiene ese texto, que tiene un ensayo, que una vez escribió, que es terrible, en el que él dice, necesitamos, una especie, de, de tolerancia, él dice, tolerancia transgresiva, creo que es el que, que él dice, y es una especie de, oye, a todo aquel que no nos parezca tolerante, censurémoslo, y, y bueno, pues la misma escuela de Frankfurt, hace su teoría crítica, que precisamente, busques eso, no explicar la realidad, sino criticarla, es decir, todo aquello, que se convierte ahora, en un instrumento, de revolución, y entonces, ahí voy padre, a una cosa, y es, el uso político, de la palabra, o sea, el uso de la palabra, para garantizarme, o para ganarme el dominio, para ganarme el poder, para cambiar las cosas, y darle a las cosas, la forma, que quiero yo imponerle, ese uso político, y quizás ese uso, también con fines, hasta, porque luego también, hoy en día, estamos más bien, no solo en que, quizás grandes estructuras, políticas, quieren hacer esto, pero hoy estamos, en el punto, en el que, grandes empresas, también, usan, quizás grandes, como uno llama, plutócratas, grandes empresas inmensas, y grandes, empresas, se dedican a dominar, las cosas también, y a adecuarnos, un poco el lenguaje, a sus intereses, económicos, son muy poderosos, digamos, que explica, todo ese fenómeno, y especialmente, hay un fenómeno, que a mí me parece clave, dentro de todo esto, y el fenómeno, de lo políticamente correcto, eso es quizá, una tendencia o moda, que se ha ido, metiendo padre, con mucha fuerza, y ha venido siendo, muchísimo daño, porque nos ha generado, la actitud, o el temor, a usar las palabras correctas, y entonces, empezar a suavizarlas, pero no se da cuenta, que esa suavización, es selectiva, al tiempo que, hay un endurecimiento, también muy selectivo, entonces, por ejemplo, padre, uno lo ve, aquel, que se oponga, a toda esta agenda, que usted acaba de mencionar, ahorita, de la interrupción voluntaria, el embarazo, como se suavizan, con esos eufemismos, el que se opone a eso, pues es un fascista, es un antiderecho, si es la ultraderecha, y uno ve como, nunca existe derecha, siempre existe, la ultraderecha, por ejemplo, al tiempo que, nunca existe la ultraizquierda, o sea, uno, poco o nada, escucha hablar, seguramente sí, pero poco o nada, últimas elecciones europeas, la ultraderecha, se está haciendo, con el poder, está creciendo, y no sé qué, el auge de la ultraderecha, y los otros, ¿cómo se llaman? No, que los populares, la democracia cristiana, y la socialdemocracia, o el partido obrero, de los trabajadores, o el progresismo, como le quieran llamar, que siempre tienen nombres hasta muy bonitos, ese trabajo, por una parte de endurecimiento, y el otro de suavización, que es como muy selectivo, ese trabajo de la políticamente correcta, y ese trabajo, de pronto, de ir introduciendo palabras, que se adecúen a los propósitos políticos, para hacerse con el poder, para hacerse con los intereses económicos, que explica ese fenómeno, padre, como lo ve usted, y de pronto empezar también a detallarlo, para que veamos dónde está y cómo actuar, actuar frente a él. Sobre todo voy a intentar esto último que me dijiste, detallarlo, mire, el político típico, necesita tres cosas, es que esto es prácticamente ya un manual, y yo creo que es importante que tomemos conciencia, de que este manual lo están utilizando, tanto los de izquierda, como los de la derecha, porque es que a veces, por rechazo a la izquierda, creemos que arrojarnos en los brazos de la nueva derecha, es la salvación, sobre todo mucho creyente está pensando eso, y ese concepto hay que tomarlo con pinzas, como se dice, y hay que discernir en una y en otra parte. Entonces, hablemos del manual, hablemos del manual, el manual de manejo semántico típico del político. Un político necesita tres cosas semánticamente, necesita un ideal que quepa en una o dos palabras, necesita un enemigo, y necesita convocar a una unidad descrita de muchas maneras. Entonces, observemos cómo ha sucedido eso en ciertas tendencias de derecha. Un ideal, el ideal se saca estudiando a las personas, la política actual no es de líderes, la política actual es de estadísticas y de encuestas, el político actual no funciona como un líder, eso era de Móstenes, eso era por allá lo que pensaba Sócrates o Aristóteles. No, 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 el líder actual funciona a partir de encuestas. Entonces, ¿qué hace la gente de derechas? Bueno, necesitamos responderle a las necesidades de la gente, la gente que quiere, quiere seguridad. Entonces, yo le voy a plantear un ideal de seguridad, eso es lo que yo le voy a plantear. ¿Cómo lo hace un líder de izquierda? El líder de izquierda analiza y dice, oye, hay mucha gente que se está sintiendo excluida, hermano, pero mucha gente. Entonces, vamos a cambiar, vamos a poner otro tipo, otro tipo de modelo. Mientras que el de derecha va a decir algo como, por ejemplo, Colombia firme y segura, el otro va a decir Colombia para todos. Entonces, ya quedó planteado un ideal. Ese ideal va a estar en todos los discursos del político. Ese ideal va a salir en todas partes. Si él habla, por ejemplo, al personal de la salud, entonces, el de izquierda, ¿qué va a decir? Hay mucha gente que ha estado excluida del sistema de salud. Colombia tiene que ser para todos. Si habla con los artistas, va a adaptar el mismo ideal para esos artistas. Nos han impuesto unos modelos clásicos, nos han impuesto una cultura eurocéntrica, y las manifestaciones autóctonas y ancestrales han quedado excluidas. Entonces, vuelve y juega lo mismo. Entonces, siempre un ideal. Y así unos y otros. Luego, se necesita un enemigo. Un enemigo. ¿Por qué es tan importante el enemigo? Porque hay algo como instintivo en la raza humana que hace que frente a un peligro nos unifiquemos. Si, por ejemplo, tú eres una persona de derecha y yo soy una persona de izquierda, y estamos en esta casa, y resulta que vienen unos atracadores, pues en ese momento las diferencias políticas desaparecen. O sea que el subrayar enemigos unifica, pero además de unificar, el subrayar que hay enemigos, y cuáles son esos enemigos, tiene otro efecto, y es presentarse como salvador. Del caos en que nos han dejado estos gobiernos, yo los voy a salvar, hermanos. Esa es, esa es una manera de aprovechar los enemigos. Los enemigos quieren recuperarlos de siempre. Son enemigos de este gobierno. No se lo vamos a permitir. ¿Ve? Ahí está tratando de convocar a una unidad. Entonces, las dos herramientas principales del político, semánticamente hablando, son ideales que hoy se manejan a base de estadísticas y encuestas, y enemigos, ideales y enemigos. Pero después, es muy importante que no se me quede nadie por fuera. Entonces, por eso se necesita, se necesita unidad. Por ejemplo, la doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos. Eso lo incluye todo. Marx y Engels en su manifiesto comunista, necesitamos una internacional socialista, y todavía más claro lo dice en el capital, proletarios del mundo unidos. Siempre el político va a convocar la unidad, y esa unidad pretende convocar a todos, como diciendo, hay espacio para todos, menos para los enemigos. Los enemigos no van a poder entrar. Entonces, los enemigos son el imperio, que se llama Estados Unidos, los enemigos son los yanquis, o los enemigos son el socialismo, o es el comunismo. Es muy delicado este tema, porque en muchas de esas palabras, y en muchas de esas expresiones, hay trazas de verdad. Hay una cosa que dice Santo Tomás, tanto con respecto al lenguaje, como con respecto a la realidad. Santo Tomás dice, no puede existir un ser que sea solo maldad, eso no existe. Porque un ser que fuera solo maldad, por ejemplo, tendría que ser malísimo en su inteligencia. Y si es malísimo en su inteligencia, pues es bruto y cualquiera lo vence. Entonces tiene que ser muy inteligente, entonces tiene que tener algo bueno, para usarlo mal. Ese es el argumento de Santo Tomás. Lo mismo pasa con respecto a este tema del lenguaje. Yo aquí presento ejemplos, a veces rayando en la caricatura, yo aquí presento algunos ejemplos, pero debe tenerse en cuenta que normalmente en los discursos hay cosas ciertas. Si, por ejemplo, yo no soy de izquierda, pero escucho a un líder de izquierda que dice, oiga, ¿y qué pasa con los excluidos? ¿Y qué pasa con la gente que nunca tiene derecho a nada? Yo tengo que tomar en serio esos discursos y tengo que preguntarme en qué tienen razón. Entonces las tres leyes del político son plantear un ideal, plantear un enemigo y convocar a una unidad. De tal manera que, si no es conmigo, todo se derrumba, todo se va a derrumbar, todo se acaba. Fíjese, por ejemplo, para hablar de una noticia de aquí, de hace una semana, cuando surgen los partidos de derecha que tú mencionabas en tu intervención, cuando surgen con tanta fuerza los partidos de derecha en Francia, y evidentemente, pues parece que en las elecciones que ya están a las puertas van a tener resultados sumamente gratificantes para ellos, para los de derecha. Entonces, viene este discurso de Macron, Emmanuel Macron, el presidente, dice, si no triunfan nuestras listas, esto va a ser guerra civil. Es decir, los únicos capaces de unidad somos nosotros. Todo lo demás es división y caos. Muy peligroso ese lenguaje, muy manipulador. Hablemos de las estrategias típicas de la economía. La economía tiene también sus tres caballitos de batalla, decimos a veces, sus tres caballitos de batalla. Los más usados son muchos, pero los más usados son felicidad, que incluye muchas cosas, libertad, placer, lujo, autonomía. Ese es uno, felicidad. Otro, originalidad, que va unido a autenticidad, pertenencia, sentido de pertenencia. Va unido también a realización personal. Y el otro caballito de batalla en la economía es el éxito, es decir, la consecución de metas. Y con estos tres caballitos de batalla nos plantean muchas cosas. A veces, en una campaña publicitaria, porque esto obviamente se va a notar más en el marketing, a veces en una campaña publicitaria se va a enfatizar más la felicidad, en otros se va a enfatizar más la originalidad. Y hay una cosa que es interesantísima, Julián y queridos amigos que nos están siguiendo, una cosa que me parece apasionante, y es que en algunas oportunidades estos ideales o estos planteamientos semánticos de la economía para agarrar corazones y finalmente lograr que la gente gaste, entran en colisión. Por ejemplo, mire usted estas dos, estas dos que son las primeras dos llaves que he dicho, la felicidad y la originalidad. La felicidad, pues se supone que es algo que todos queremos. Entonces, para algunos productos, la felicidad puede ser muy evocadora y tener un gran poder de convocatoria. Por ejemplo, en felicidad se puede presentar, por decir algo, a una persona que está disfrutando, está disfrutando una comida. venga al restaurante los super chefs y presentan a la persona deleitándose. Ahí estamos apelando a la felicidad. Bueno, pero se puede utilizar la felicidad, por ejemplo, con otra cosa. Se puede hablar, por ejemplo, de un perfume. Entonces presentan, hoy casi siempre presentan a la mujer feliz, ¿no? Entonces es la mujer que se está aplicando el perfume y tiene un rostro como en éxtasis porque está disfrutando su aroma o porque la abraza apasionadamente ese hombre que la desea, bueno, la felicidad. Entonces una campaña se puede ir por el lado de la felicidad, pero hoy hay muchas campañas que no se van por la felicidad, sino que se van por la originalidad. Es decir, tú eres tan distinto que a ti nadie te entiende. Y hoy en la moda y también en los perfumes se están utilizando mucho eso. Entonces hay toda una teoría de por qué en el marketing actual hay que evitar la sonrisa. Si tú quieres vender un producto de exclusividad, de gran exclusividad, y eso lo recuerda uno inmediatamente, piensa que tú le quieres vender, tú quieres vender bolsos, obviamente, para damas, bueno, ya no sabes si decir obviamente, bolsos para damas y son bolsos de unos 850 dólares de ahí para arriba hasta 2.000 dólares, 3.000 dólares. Obviamente, un bolso de 850 dólares te pone en un sector de mucha exclusividad. Tú mira la actitud de la modelo que porta ese bolso. No es una mujer que tiene la satisfacción de aquí estoy yo con mi bolso. No, ella está muy seria, muy seria, porque no se trata, es muy importante que esa campaña no destaque la felicidad, sino la pertenencia a una élite, tú eres única, tú perteneces al pequeño grupo, entonces ahí nos están rascando, rascando el corazón por el lado de la originalidad, y esa originalidad aparece en los lemas de muchas formas, por ejemplo, para ti, que sabes lo que quieres, entonces eso me hace sentir original. hay una marca de ropa que personalmente no me gusta nada, pero tengo que mencionar aquí su nombre, que de hecho tampoco la quiero que ya se me acaba de olvidar el nombre, que es esta marca de ropa que trata de mostrar, ay caramba, es como se me va a olvidar en este momento, es desalgo, es como si fueran desaliñados, pero no son desaliñados, desalgo. Bueno, y entonces esta marca se caracteriza, si me estabas hablando no te alcancé a oír, esta marca se caracteriza, ¿cómo? Desigual. Desigual, esa es, gracias, la marca desigual, sí, entonces, ¿qué es desigual? Todo el mundo está en lo suyo, pero yo estoy en desigual, o sea, mi moda es exclusiva, y tú mira toda la propaganda y está marcada por eso, eso es enfatizar el aspecto de la originalidad, es decir, esto lo utilizas únicamente tú, ¿no? Y luego está también el tema del éxito, entonces, nos va manejando, no quiero extenderme más en esto, pero es interesantísimo, y yo espero que nuestros queridos oyentes y nosotros mismos, estimado Julián, tengamos los ojos muy abiertos a los lemas políticos y a los lemas de marketing, y cómo se va manejando el lenguaje para meterse a la gente, y yo a veces hago chiste de eso, y yo digo, le dicen a los adolescentes para que seas tú mismo, y resulta que le venden los mismos tenis a tres millones de jóvenes, y cada uno de esos jóvenes considera que él es original, simplemente está respondiendo a una estrategia que la tienen otros tres millones, entonces, es para que nos demos cuenta de eso, y en la política, y aquí cierro esta parte, y en la política recordemos el éxito rotundo de Barack Obama en su primera campaña, simplemente con una palabra, change, cambio, y con la palabra cambio, con la palabra cambio, parece que logró todo, cambio de qué, cambiar qué, para qué, para llegar a dónde, que cambien quiénes, cómo vamos a cambiar, con qué principios, no, 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 la palabra se convierte en un objeto sacrosanto, y en ese objeto sacrosanto se incluyen todos los sueños, porque el obrero quiere que su vida cambie, porque el afrodescendiente quiere que su vida cambie, porque la lesbiana quiere que le aprueben su estilo de vida, entonces, change, 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 eso se convierte como en un mantra, como una cosa, va metiendo a la gente, la va metiendo, la va metiendo, es un poder casi mágico, es un poder casi mágico, y ese es el impacto impresionante, impresionante que tiene esta, que tiene esta, ¿cómo se llama?, esta guerra semántica en el campo político y económico, pero insisto, cuanto más preparados, cuanto más despiertos estemos, más libres somos, más libres somos de todo eso, y en el fondo, y estoy seguro que este es un gran ideal de conciudadanos, como lo es también para mí, por eso coincidimos en tantas cosas, de lo que se trata es de ser libres en la verdad, eso es de lo que se trata. Así es padre, yo estaba pensando que ahora que usted decía eso, pensaba en esta cita del apocalipsis, que dice, que es como una advertencia a una de las iglesias, que le dice, tienes nombre como de quien vives, pero por dentro estás muerto, que a veces muchas de estas campañas económicas, de empresas y políticas también, a veces se ponen nombres muy bonitos, para, digamos, para dar un mensaje, pero yo digo, a veces, ténganle miedo a esas que se ponen los nombres más bonitos, más utópicos, más salvadores, más que te lo prometen todo, porque esas a veces son las que tienen nombre como de quien vive, pero por dentro están muertas. Usted padre ha utilizado algo que me ha sido muy novedoso y muy útil también para uno saber identificar tipos de palabras, que creo que es muy clave entenderlo ahora que estamos en tiempos de tanta censura, de tiempos en los que estamos de esta cultura de cancelación, ha utilizado esto de las palabras, lo ha calificado pues como las palabras dragón y las palabras bandera. Quisiera hacerle esa pregunta padre, ¿en qué consiste todo eso para que lo detallemos y sepamos discernir, descubrir como esas corrientes? Sí, en las guerras, sobre todo en las guerras de hace unos siglos, era indispensable la bandera, la bandera se levantaba y la bandera convocaba, la bandera despertaba la pasión, la bandera unificaba un ejército, la bandera era fundamental, la bandera fundamental. Entonces, las palabras bandera son esas palabras que se utilizan para convocar la gente y tienen siempre una connotación positiva. Ejemplo, tolerancia. Todos tenemos que ser tolerantes, es decir, este es el tiempo de la tolerancia, todos tenemos que ser plurales, todos tenemos que ser inclusivos, todos tenemos que ser open-minded, mente abierta, todos tenemos que ser misericordiosos, esto también entra en la iglesia, y hay un momento en el que las palabras empiezan a utilizarse de una manera ideológica. Por supuesto que la tolerancia bien entendida es importante y cada una de las cosas que dije, sobre todo la misericordia, es importantísima, pero el gran peligro está cuando nosotros utilizamos esas palabras como un fetiche atractivo que finalmente es también una estrategia de dominación porque aquí es donde entran las palabras dragón, las palabras dragón son aquellas palabras que se utilizan para descalificar el pensamiento disidente, para descalificar la oposición, para marginar y cancelar a los que no se sometan. Entonces, esto se nota mucho en las discusiones que tienen algún elemento de filosofía y de ética, ¿no? Entonces, alguna persona dice, bueno, yo creo que ya llegó el momento del matrimonio igualitario, o sea, ha sido un camino muy largo, pero la humanidad ha llegado finalmente a que hay que tener matrimonio para todos, no podemos limitar el matrimonio, únicamente a las personas que tienen una determinada orientación sexual, tenemos que ser amplios, inclusivos, tolerantes, y entonces alguien dice, pues mira, yo tengo razones para no estar de acuerdo, ah, tú eres homófobo, apenas se lanza la palabra homófobo, es una palabra dragón, y me gusta la imagen del dragón porque en toda la historia de los dragones desde la antigua China, pasando por San Jorge y por todo, por toda el imaginario de los dragones, con un dragón hay una sola cosa que no se puede hacer, discutir, usted nunca verá a una persona discutiendo con un dragón, entonces cuando nos lanzan el dragón, el dragón de que somos intolerantes o somos homófobos o somos tránsfobos o somos anticuados o somos inquisidores, yo como utilizo este hábito, este hábito dominicano, el hábito de mi comunidad, cuántas veces me han dicho en redes sociales, claro, dominico, tenía que ser inquisidor, ¿no? Entonces, ya no se oye mi voz, sino ya lo único que se oye es el grito, inquisidor, 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 y de eso es de lo que se trata con las palabras dragón. las personas que han estado muchas veces con gran valentía, las personas que han estado batallando en la defensa de la vida, en la defensa de las libertades fundamentales, en la lucha por la verdad, las personas que están al frente de todo eso son personas que han tenido que enfrentar esto y creo que me lo están entendiendo perfectamente, cómo se idolatran, cómo se fetichizan algunas palabras que son las palabras bandera y luego, cómo hay otras palabras que se convierten en dragones con los que nos atacan. Es muy importante este elemento y dejaría un poco mi respuesta por aquí a menos que quieras preguntar algo más. Es muy importante este elemento por la preparación psicológica que esto implica. Es decir, cualquiera que vaya a defender la gloria de Dios, cualquiera que vaya a defender la fe cristiana, cualquiera que vaya a defender los principios fundamentales, se va a encontrar que le van a arrojar muchos dragones y en el fondo lo van a cuestionar porque se supone que no hace fila alrededor de una determinada bandera. Entonces, uno tiene que prepararse conceptualmente, intelectualmente, pero uno tiene también que prepararse en términos emocionales. y yo esto lo he visto especialmente, se lo agradezco y lo voy a mencionar aquí por su nombre, se lo agradezco a mis amigos de 40 días por la vida. Estas personas que en dos periodos, en dos tiempos, precisamente de 40 días, cada año hacen campañas de oración 24 horas muchas veces cerca de los lugares donde se practican los abortos y esas personas necesitan un entrenamiento no sólo por la dificultad física y por la, digamos, la exigencia espiritual que tiene esa labor sino porque los van a insultar, los van a insultar y los van a maltratar, es decir, les van a echar los dragones, les van a echar los dragones. Entonces, este tema a mí me gusta mucho porque me parece importante que nosotros tengamos esa preparación emocional y cierro con esto, papás, ustedes aman a sus hijos, prepárenlos emocionalmente para este tema que estamos diciendo, prepárenlos emocionalmente para eso, que su hija sepa, que su hijo sepa que lo van a maltratar, que lo van a dejar solo, que lo tenga perfectamente claro, eso hace que nosotros sin dejar de tratar con respeto a los demás, pues no nos dejemos abrumar, no nos sintamos, como dicen en inglés, overwhelmed, sobrepasados, porque simplemente nos digan unas cuantas palabras o nos descalifiquen de una o de otra forma. Yo creo que un autor que es muy conocido hoy y que tiene, es como una escuela, él solo, es como una escuela de lo que es superar palabras dragón y palabras bandera, es el canadiense Jordan Peterson. En el pasado, hace unos años, yo tenía algunos puntos de diferencia con él, ahora prácticamente ninguno. Me parece impresionante la manera como este hombre ha manejado, se ha entrenado en el arte de la polémica desde el punto de vista emocional e intelectual, porque yo creo que varios de los que estamos aquí hemos visto entrevistas que le hacen a Peterson y es que le disparan al pecho, es que le disparan al pecho, es así. La intransigencia suya, me acuerdo una entrevista en que le decían más o menos lo equivalente a esto, tenga en cuenta señor Jordan Peterson, tenga en cuenta que la intransigencia suya está llevando a los transexuales al suicidio y usted tiene sus manos untadas de sangre porque usted, ¿no? Eso es un dragón de marca mayor, ¿no? Porque ya me están diciendo que yo ya estoy llevando a la gente al suicidio, es decir, ¿cómo te defiendes de eso? ¿Qué haces tú con eso? Y es impresionante que hay gente que tiene el entrenamiento precisamente viendo estos temas, tiene el entrenamiento para no perder la serenidad, para darse cuenta en qué contexto estamos, para darse cuenta que esto es una guerra de palabras, pero sin amargarse, por favor, no permitamos que el corazón se nos llene de veneno. Para mí, el gran triunfo de Cristo en la cruz fue que estaba rodeado de lo peor del infierno porque el ataque del demonio era ese y su corazón permaneció virgen, puro, dulce, inmaculado, era un altar que le daba la gloria a Dios. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, eso es lo que nos corresponde a nosotros, que hagamos ese ejercicio en medio de toda esta guerra semántica. Hay algo ahí padre que me parece también bastante importante es entrenarse mucho en apologética. Ahora, el entrenarse en apologética lo digo no solo en cuanto a argumentos que uno pueda hasta memorizarse o tácticas que uno pueda aprender que son importantes, también entrenarse uno a nivel personal, trabajar el ser propio. Una cosa clave en este hombre, en Jordan Peterson, es que este hombre mantiene siempre la tranquilidad y la compostura. Usted lo estaba diciendo. Tener esa especie de corazón virgen de Cristo ante los mismísimos infiernos, digamos, disparándote, me parece una imagen muy linda y una imagen que hay que recuperar. Hay una táctica que nosotros tratamos de enseñar mucho aquí en Conciudadanos cuando nos lanzan palabras dragón y es, digamos, como tener una especie de frase memorizada que sirve mucho porque cuestiona esa actitud librepensante del otro y es responderle algo así como esto. Pensar distinto no me hace X, digamos, llena el espacio en blanco, llena ahí eso con la palabra dragón, digamos, pensar distinto no me hace misógino, pensar distinto no me hace, qué sé yo, retrogrado homofóbico, racista, fascista, ultraderecha, antiderechos, etcétera, 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 etcétera. Creo que esa palabra es clave porque de alguna forma esquiva como el golpe en decir, oye, tengo una opinión distinta a ti, yo creo que no creo que te interese si eres una persona digamos de actitud abierta que quiere dialogar, no creo que te interese catalogar de esa forma todo aquel que sea tu enemigo. Luego obviamente hay que, digamos, llevar el balón al propio terreno por así decirlo en un debate y es luego decir, no, a ver, definamos más allá si usted me quiere acusar de algo que me hace sentir culpable, definamos qué es esta cosa que usted ahorita hablaba del tema de entrenarse en filosofía, es fundamental preguntarse por las esencias, por ejemplo, usted está en contra del matrimonio igualitario porque usted es un homofóbico, yo puedo llegar y decir, oye, pensar distinto a ti no me hace homofóbico, ¿por qué no nos preguntamos primero qué es el matrimonio? y yo sostengo que la única forma de que un matrimonio sea matrimonio es si tiene un fundamento natural, de lo contrario una poligamia, una persona que se casa consigo misma, una sociedad de cuatro, cinco amigos, etcétera, etcétera, también pueden ser matrimonio porque es que si matrimonio es todo aquello en lo que se aman y entonces no podemos discriminar, qué razón tenemos para negarle matrimonio a todo aquel que argumente que se ama de cualquier otro tipo, el que se casa con su carro, con su consigo mismo, con su perro, con lo que sea, pero dicen que lo hacen porque genuina y honestamente se aman y no los podemos discriminar, si ese es el fundamento entonces matrimonio es todo, irse a la esencia, preguntarse por el qué es tal cosa, después de haber esquivado, esa palabra dragón es clave, digamos en un trabajo como apologético porque te ayuda a, venga, ¿por qué no atiendes primero esto? y demuéstrame que yo estoy equivocado y demuestra tu capacidad de tolerancia misma, pon a prueba tu tolerancia escuchando mis argumentos y refutándolos si es que el equivocado estoy yo y aplicar uno mismo esa actitud socrática que le decía Sócrates a Gorgias de no hay mayor regalo que yo reciba que me demuestren que estoy equivocado, demuéstreme que estoy equivocado, no hay mayor regalo que me dejan la verdad, decía Sócrates en su diálogo a Gorgias, entonces, bueno, no sé, me parece una cosa importante y a partir de ahí, padre, última pregunta de la noche de hoy, último tema es qué hacer, qué hacer de aquí en adelante, Confucio decía que si le pusieran a gobernar, padre, lo primero que haría, le preguntaron una vez, maestro, ¿qué haría usted si llegara a gobernar? y le dijo, lo primero que yo haría sería rectificar los nombres, llamar a cada cosa por su nombre correcto, un poco, o sea, listo, necesitamos restaurar el orden, así como Dios Padre le dio orden a las cosas, poniéndole nombre correcto a cada cosa, ¿dónde está el qué hacer? o sea, ¿en qué deberíamos entrenar nosotros? ¿qué deberíamos saber? ¿qué deberíamos aprender? ¿qué deberíamos hacer para nosotros tener una respuesta correcta, adecuada a estos tiempos y a esta guerra simántica en la que estamos? Son tantas recomendaciones, pero tratemos de concentrarnos tal vez como como en unas cuatro o cinco para no ser excesivos y muchas gracias de antemano, Julián, por abrir este espacio, no solamente para mí, sino para todos los que nos están acompañando. Yo creo que no podemos fortalecernos en las palabras sin escuchar más y leer más. Se ha enfatizado, se está enfatizando demasiado la cultura de la imagen. La idea que muchas personas tienen, por ejemplo, de un influencer o una influencer es una persona que está presentando un carrusel de experiencias y de imágenes. Y de hecho, si ustedes miran, por ejemplo, los influencers más exitosos en términos por lo menos de número de seguidores, son siempre personas que están brindando un carrusel de imágenes y de experiencias. Mis amigos, esta vez les hablo desde el norte de Finlandia, estamos a punto de presenciar una aurora boreal. Siguiente edición del programa, nos encontramos a bordo de un submarino nuclear, son 800 metros de agua los que nos separan de la superficie y así sucesivamente. Entonces, evidentemente, necesitamos, necesitamos darle un pare, darle un sosiego a ese carrusel de experiencias y de imágenes. Necesitamos recuperar ejercicios fundamentales que tú los conoces muy bien y mucha gente en Conciudadanos, ejercicios fundamentales como la lectura. Necesitamos volver a la lectura. Por supuesto, leer cosas buenas y oír cosas buenas, porque si no, pues estamos llenando de basura la cabeza. Hace unos años, y esos años son por lo menos 40, 50, empezó una guerra, una dimensión de esta guerra de la que estamos hablando en la educación, suprimiendo las grandes lecturas, las lecturas clásicas, lo que nosotros a veces llamamos occidente, que es el fruto de filosofía griega, derecho romano, fe cristiana y, bueno, otros elementos, pero fundamentalmente esos, lo que llamamos occidente, tiene una gran tradición y hay obras que nos enriquecen por sus preguntas, por su lenguaje, por sus personajes, por sus situaciones. Entonces, para mejorar nuestro uso de las palabras, hay que ir a los maestros de las palabras, que son los buenos filósofos, los buenos escritores, acercarnos a ellos con un sentido crítico y quiero destacarlo del sentido crítico porque a veces uno puede quedar fascinado por un autor y no se da cuenta que él también tiene su propia agenda y está metiendo su propio, a veces su propio veneno, a veces su propia medicina, ¿no? Quiero destacar dos muy brevemente. Quiero destacar a José Saramago y quiero destacar a Borges, Jorge Luis Borges. Nadie duda del talento impresionante, colosal de Saramago. Es un hombre que fascina, que envuelve, que te hace pasar de una página a la otra. pero no se te olvide que Saramago tenía muy, muy claro que era necesario hacer desaparecer la fe. Él tenía muy claro eso y una de sus obras que se llama El Evangelio según Jesucristo es para eso, para hacer desaparecer la fe. Entonces, ten cuidado, no sea que el gusto por el estilo y la forma te vayan a llevar a una especie de traición de tus principios más profundos. Pero en todo caso, primera recomendación, buenas lecturas y buena escucha. Ah, de Borges, no mencioné de Borges. Yo siempre le he tenido una gran admiración a Borges, me parece uno de los escritores más originales, más inteligentes, más creativos que ha conocido el mundo por lo menos en los últimos 200 años. Pero me encontré con una entrevista de Borges donde el hombre muestra su credo con una ignorancia, con una pobreza filosófica tan grande hablando de la eternidad, hablando de la muerte, diciendo, cualquier eternidad fuera de cielo o de infierno sería una tortura. Ese es el credo de Borges. Entonces, uno tiene que saber, no es que quede prohibido leer a Borges o no es que quede prohibido leer a Saramago, pero uno sí necesita un cierto acompañamiento y por eso hay un ejercicio que está surgiendo en ciertas redes sociales que vale mucho la pena y ese ejercicio se llama los clubes de lectura. Ahí dejo esa inquietud. Un buen club de lectura donde se haga un feedback, donde se haga un análisis crítico de algunas obras porque uno no puede encerrarse solamente en los libros piadosos. Es necesario cultivar una auténtica formación humanística que incluye algunas obras que no van a ser de católicos. Uno lee, por ejemplo, C.S. Lewis y C.S. Lewis pues no era católico, pero nadie duda del valor que tienen muchos de sus escritos. Bueno, entonces, ese es un primer elemento. Un segundo elemento va por la línea de la filosofía. Necesitamos volver a la filosofía. Si a alguien le parece que es muy difícil entrarle a la filosofía, yo le hago dos propuestas. La segunda es descaradamente autopropaganda. La primera sugerencia es empiece por un tema absolutamente fascinante que se llama las falacias. Yo me he encontrado por todas partes en Internet colecciones de falacias. ¿Qué son falacias? Argumentos engañosos. Esa es una puerta, para mí, es la puerta más, digamos, más amplia, más atractiva para muchas personas. Empiece por las falacias. Mire cómo nos están engañando. Eso ya le despierta a usted un poquito el olfato, le despierta un poquito como una actitud más crítica. Filosofía. Y luego, me permito recordar que en mi canal de YouTube, esta es la autopropaganda que se llama Fray Nelson, ustedes encuentran temas filosóficos y teológicos que pueden ser de gran utilidad. No los pierdan. Eso está gratis como hay muchos otros canales que seguramente son muy buenos para estos temas. Entonces, segundo, necesitamos filosofía. Tercero, necesitamos que nuestras familias sean escuelas. Cuando yo era niño se hablaba mucho de que la escuela tenía que ser una familia, por eso la expresión escuela, segundo hogar. Pues ahora es al revés, hasta cierto punto. El hogar tiene que ser una escuela, tiene que ser la primera escuela. Y tiene que ser una escuela donde se produzca ese enlace que mencioné en un momento dado entre afecto y concepto. Hay que enseñar a los pequeñitos y no tan pequeñitos, a los adolescentes. Hay que enseñarles a ser críticos, hay que enseñarles a corregirse, a pedir disculpas, hay que enseñarles que descubrir un error es descubrir una verdad. Esas cosas hay que enseñarlas y el lugar mejor para enseñarlas indudablemente es el hogar. Entonces, necesitamos fortalecer la dimensión de hogar, necesitamos fortalecerla porque es ahí donde se produce eso. sobre todo, repito, esa alianza entre afecto y concepto que va unida a otras dos realidades que también mencioné. Que la gente conozca y ame su historia y que la gente vea cómo eso se aplica. Si yo le hablo a mis alumnos o un padre de familia le habla a sus hijos de justicia, justicia y justicia, por ejemplo, o de misericordia o de reconciliación y no se ve dónde se está viviendo eso, ahí perdimos el año. Entonces, necesitamos, claramente necesitamos escuelas donde se puedan vivir estas palabras, donde se puedan vivir estas enseñanzas. Y un último punto para no saturarnos, no saturarnos de consejos, tengamos en cuenta que necesitamos mantener despierto el ojo. Es decir, que se te vuelva hábito, que no sea un rato únicamente, sino que se te vuelva hábito. ¿Hábito qué? Se te vuelva hábito el ir observando, por ejemplo, nueva campaña de publicidad y entonces, para la mujer que sabe lo que quiere. Si tú ya has participado de una reunión como esta y tú oyes, para la mujer que sabe lo que quiere y de eso está rebosante internet, de ese tipo de lenguajes, ten tus ojos despiertos, ten tus oídos despiertos, pero todo el día, todo el día, yo realmente trato de vivirlo honestamente y eso vale para la religión, eso vale para la filosofía, eso vale para la política, eso vale para la economía, lo que dijimos a lo largo de esta charla, mantenernos despiertos. Entonces, necesitamos leer y escuchar, necesitamos formación filosófica, necesitamos fortalecer la familia y necesitamos una actitud de despiertos y en la medida en que seamos más despiertos les queda más difícil, mucho más difícil y no es que nosotros queramos hacerle la vida difícil a los demás, queremos que sea más bello y queremos que sea más feliz el que vive la virtud. Queremos volver a unir esas palabras que estaban unidas en el griego, la palabra calos en griego significaba lo bello y significaba lo bueno. Nosotros tenemos que hacer la caligrafía del siglo XXI. Tenemos que empezar a escribir en clave de calos, en clave de calos. Es decir, tenemos que aprender a unir lo realmente bello, lo profundo y perdurablemente bello con lo que es auténticamente bueno. Y en eso estamos, por eso tenemos estos espacios y muchas gracias, Julián. Padre, muchísimas gracias a usted. La verdad es que quedamos todos muy despertados, muy inspirados, yo creo. Y además creo que quedamos un poco picados. Yo creo que hay sensación de no querer que esto termine y de continuar. A eso yo creo que la invitación grande a todos los que nos escuchan y ven es que en primer lugar sigan todo el contenido que está compartiendo constantemente el Padre en su canal de YouTube. Es en verdad oro todo lo que se está produciendo ahí, que no hay cómo agradecerle, Padre, de verdad, invitarlos mucho a eso. Invitarlos también a un curso que se va a realizar con Ciudadanos, aprovechar también un poco la propaganda, invitarlos a un curso de apologética precisamente, ahora que estamos hablando de este tema, para que precisamente nos despertemos y tengamos herramientas. Yo creo que nosotros hemos aprendido mucho del tema de la apologética a partir de ese encargo del primer Papa, de ese mensaje del apóstol San Pedro cuando nos dice estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza y nos hemos dedicado mucho a la apologética quizá aplicadas a cosas muy de diálogos entre cristianos y católicos, cristianos digamos protestantes y católicos y bueno, manejar mucho ese tema de la apologética. Hoy estamos en tiempos en los que nos debemos entrenar mucho en la apologética cultural, o sea, precisamente en estos temas que tienen que ver con todas las agendas que a veces con estrategia nos quieren imponer todas estas guerras semánticas y frente a eso hay un curso que vamos a presentar en estos días nada más en este mes que se llama que es justamente sobre el relativismo que tiene que ver con eso que Benedicto XVI llamó la dictadura del relativismo y es llenarnos de herramientas muy básicas y muy prácticas para que en una conversación sencilla de taxi, de ascensor, de comedor con la familia, del profesor en la universidad, tengamos respuestas muy concretas, ágiles para el fenómeno del relativismo que quizás algo que se impone y a veces no sabemos cómo responder. Este tema de las palabras definitivamente es parte de ese, es algo de ese fenómeno quizás y comparte un poco con ese fenómeno relativista pero un poco saber responder al relativismo de la verdad, el epistemológico, el que niega que podamos conocer la verdad, que dice que la verdad es relativa y el relativismo también un poco moral, ese relativismo que niega que existan leyes, que podamos, que niega que exista una moral universal y cómo nosotros podemos proponer todo esto de la verdad objetiva y la moral universal, entonces creo que es un tema muy interesante, queremos invitarlos a que busquen digamos este curso, que participen de él, es un curso que puede hacerles mucho bien y que los invitamos a que lo tengan, además hay un tema también de propaganda hasta el 4 de julio va a valer 38 mil pesos, es algo digamos como tratando de hacerlo más económico también posible y facilitarlo para todos, es un curso largo, que va a incluir además del curso propio un documento que hemos preparado dentro de los equipos de investigación de Conciudadanos, un documento con todo lo que necesitas para prepararte precisamente para una conversación de estas y ese documento tiene un mapa mental que te permite saber a ti qué argumento utilizan y a ese argumento exactamente con qué ser digamos hábil en responder, qué exactamente se está refutando, qué exactamente es la corriente de pronto a la que se está refiriendo la persona y al describirla y saber cuál es pues entonces ser asertivos pues hoy que se habla mucho de esto en la respuesta. Es un documento, es un curso que hemos venido preparando desde hace mucho tiempo y que creemos que puede hacer mucho bien y que lo hacemos pues la verdad con mucho cariño lo disfrutamos mucho haciéndolo y queremos que ustedes pues también un poco disfruten y aprendan un poco de eso y tengan esas herramientas de esa apologética que hoy se necesita porque definitivamente y creo padre que coincide usted con nosotros en esto necesitamos mucho de apologética en estos tiempos a veces sentimos que como que conocemos la verdad que conocemos un poco dónde están las cosas y distinguimos que este mundo está como al revés pero cuesta a veces traducir en palabras simples en palabras sencillas que las entienda a veces el ciudadano de pie aquello que pensamos o aquello que logramos un poco entender es importante que nos entrenemos un poco en esto es muy importante que estudiemos que nos entrenemos incluso en la misma filosofía eso ahí como como propaganda y agradecerles a todos por un poco la paciencia al principio del curso en los problemas técnicos que tuvimos por estar aquí por acompañarnos hasta el final hasta estas horas ya les agradecemos de corazón por estar y le agradecemos especialmente al padre a fray nelson medina por acompañarnos y por habernos iluminado un poco mucho con todas sus enseñanzas padre dios le pague de corazón y bueno para terminar queremos dejarles un poco un trailer pues precisamente de este curso que pues está pensado hecho para ustedes muchas gracias feliz noche feliz noche padre gracias dios los bendiga y bueno nos volveremos a ver con el favor de dios si te encuentras delante de este curso es porque alguna vez has escuchado decir expresiones como que la verdad es relativa que todo depende del cristal con el que se mire que tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad y ese tipo de cosas ese fenómeno se llama relativismo es una ideología que está haciendo muchísimo daño y nos está engañando nos está haciendo creer que la realidad la creamos nosotros que creamos ficciones en nuestra cabeza a todo eso le vamos a responder con argumentos con palabras y respuestas rápidas y correctas en este curso vas a recibir todo eso vamos a analizar primero cuál es el problema fundamental del relativismo cómo afecta por ejemplo nuestra visión sobre la verdad y sobre la moral cómo el relativismo tiene que ver con estas dos negar la verdad negar que existe una verdad objetiva y negar que existe una moral universal vamos a analizar a partir de ahí cuáles son nuestros argumentos a eso los dos grandes argumentos en contra del relativismo en los que vamos a terminar concluyendo que la verdad es objetiva y que la moral es universal vamos a desarrollar cada uno de esos argumentos vamos a analizar el caso del argumento realista y vamos a demostrar que si podemos conocer la realidad con la ayuda de grandes filósofos y sabios que han enseñado todo esto es posible conocer la realidad y así podemos definir la verdad y dar con una definición de la verdad luego vamos a irnos al argumento naturalista y ahí vamos a hablar de cómo la moral es universal y lo que significan por ejemplo las leyes de la naturaleza y cómo la naturaleza nos indica una conducta que debemos seguir según la que debemos vivir eso nos va a enseñar así nosotros poder concluir que la moral entonces pues es universal así como las leyes de la naturaleza aplican a todos llegaremos a una definición de la moral que podremos enseñar y a partir de eso podremos no solamente lograr estos argumentos sino responder a todos los argumentos que se presentan en nuestra contraparte o a favor del relativismo analizarlos descubrir a qué orden pertenecen y tener preparado antes de tiempo el argumento para responder a este y así podremos estar plenamente preparados para el día que nos toque estar en una conversación de amigos una conversación en un ascensor en un taxi en la universidad o entre familia y poder responder con las palabras correctas y no solamente eso sino que además tendrás acceso a un mapa donde podrás descubrir a qué pertenece cada uno de esos argumentos y entonces qué contestar a cada cosa de manera muy precisa y un material de apoyo con el que vas a contar que te va a servir para repasar y así estar listo para cualquier tipo de debate sobre este tema si te encuentras delante bueno muy bien muchísimas gracias a todos por habernos acompañado ahí les vamos a enviar el enlace precisamente por el Teams por el chat para todos aquellos que quieran ingresar para ver el curso y para inscribirse ahí va a quedar de acceso para todos de nuevo mil gracias por acompañarnos Dios les pague que tengan una feliz noche y de nuevo gracias también a Fray Nelson por todo todas sus enseñanzas que siempre nos hacen mucho bien gracias